... Este sábado Galicia quedará transitoriamente... ...en una situación intermedia entre el anticiclón del Mediterráneo... ...y una borrasca localizada en el entorno de las Azores... ...con un sistema frontal asociado... ...que pasará cerca del noroeste de nuestra comunidad... ...con esta situación lo que se espera son cielos con intervalos de nubes... ...principalmente medias y altas... ...y alguna lluvia ocasional y dispersa... ...más probable en la provincia de Acoruña y por la tarde... ...las temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso... ...mientras que las máximas no tendrán grandes cambios... ...o podrían descender de forma ligera... ...aún así estamos hablando de valores bastante altos... ...para este mes del año... ...los vientos soplarán del sur y del suroeste... ...moderados en la mitad norte y en la costa... ...y con ráfagas fuertes en el noroeste de Acoruña... ...y serán más flojos en el resto de Galicia. ...repasamos ahora el estado de la mar... ...que esperas de sábado en las Rías Baixas... ...soplará viento del sur con fuerza de 4 a 5... ...fuerte marejada, visibilidad de buena regular... ...y mar de fondo del oeste con olas de 2 metros y medio... ...en la costa de la muerte viento del suroeste... ...con fuerza de 5 a 6, fuerte marejada... ...visibilidad regular... ...y mar de fondo del noroeste con olas por encima de los 2 metros... ...en la zona de Arteboríbares... ...viento del suroeste con fuerza de 4 a 6, marejada... ...visibilidad de buena regular... ...y mar de fondo del oeste con olas de hasta 2 metros y medio... ...y por último en la costa cantábrica viento del suroeste... ...con fuerza de 3 a 5, marejadilla, buena visibilidad... ...y mar de fondo del noroeste con olas de 1 metro y medio... ...y antes de marchar como cada día es momento para repasar... ...la altura y el horario de las mareas que esperan... ...este sábado en algunas de las Rías más importantes de Galicia... ...quebrajada, la ayuda de las rías y masa tras lompasa... ...paraît tilde la parte alta y al Frankenacernas como esas geri dañor... ...e y porz 자en, la вечer mal, la como ella debe własar un pelo de... ...porque le poniño 해야 de fuerte e si... ...paragtan las ruimeas que Bowiebrares... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.